El científico y escritor Pascal fue uno de los genios más brillantes de la historia humana. Pero más allá de la inteligencia y el reconocimiento que recibió, en una oportunidad declaró que todo eso no podía llenar el vacío que sentía por dentro. Soy Santiago Pavan, esto es una luz en el camino, y te invito al tema de hoy para conocer cómo hizo Pascal para solucionar su problema. El principio de Pascal se utilizó para crear inventos como la jeringa y la prensa hidráulica, pero estoy seguro que la gran mayoría de nosotros lo recordamos porque fue el inventor de la pascalina, la primera calculadora que fue precursora de las computadoras que conocemos hoy. Ese aparato era capaz de sumar, restar, dividir y multiplicar. Increíble. Ahora, ¿sabés qué edad tenía Pascal cuando creó la calculadora? Tenía 19 años. Es llamativo como ya desde joven tuvo la disciplina para enfocarse a fondo a su carrera profesional. Cuando tenía 30 años ya era considerado una autoridad en ciencias y matemáticas. Su éxito y su fama se extendieron por todas partes, pero según sus escritos, nada de esto podía llenar el vacío existencial que sentía por dentro. Todo cambió cuando un día escuchó un poderoso sermón y entendió que ese abismo que sentía en su alma sólo podía ser llenado, y lo leo textualmente de sus palabras, por uno que es infinito e inmutable. Por supuesto, Pascal estaba haciendo referencia a Dios. A fines del siglo XVII, la moda de pensamiento que había en Francia era la autosuficiencia del hombre. ¿Cómo es posible que un científico como Pascal admitiera que el éxito y la fama no podían llenar ese vacío que sentía? Ahora, a nosotros nos puede estar pasando lo mismo, y la verdad es que nos vendría bien aprender de la experiencia del personaje de hoy. No está de más recordar que todo lo que nos ofrece este mundo es incapaz de llenar ese vacío que sólo puede ser saciado por la presencia de Dios. Como dijo Pascal, unos buscan su bien en la autoridad, otros en el conocimiento, otros en el placer, pero sólo Dios es el verdadero bien del hombre. Sólo me queda preguntarte, ¿con qué cosas estás tratando de llenar tu vida? Si estuviste llenando tu vacío con cosas pasajeras, entonces el tema de hoy es para vos. Si querés conocer más sobre lo que Dios te ofrece para llenar tu vida, te recomiendo la revista Por una vida mejor, que podés solicitar gratis a nuestro WhatsApp. Por otro lado, como lo mencioné ayer, no te olvides que este sábado 22 de junio, en Estanislao del Campo 1546, esto es en Florida Oeste, a las 6 de la tarde festejamos los 60 años de ULC. La entrada es gratuita y tenemos algunos regalos preparados para que puedas llevarte. Te esperamos. Envíanos un WhatsApp al 11 62 26 12 29 y para disfrutar de más contenidos, buscanos en nuestras redes sociales como arroba ulc.digital. Esto fue Una Luz en el Camino. Te esperamos en nuestro próximo encuentro.